F.O.K. Music Wavy Boy Productions Nunca me la dieron También dividieron Se llenan de odios, dos se rebosaron y se la bebieron Tú eres un segundero Yo no tengo miedo Si estos fueran balos, todos los flos que pego fuera pelotero Vine como enero Frío como enero Que llegan los tases, no me descontorro, deme mi dinero Empecé de cero Hice más dinero Estuve calculando, tú a mí no me sumas, tú no das dinero Ya nos conocemos Fuimos holopero Nueva York está rabia, ya tú sabes pana, cualquiera es santero Moca con los cueros, todas las chapeadoras andan en chapeo, te dejan en cuero Siempre en la mañana prendo un mañanero Ya no estoy en Sandy, primero el dinero Si no cabecea, no eres verdadero Yo estaba en la cola, ahora soy primero Vengo de RD, yo de los pioneros Nueva York la para de todos los traperos No estoy en sonido, yo estoy pa' dinero Mi nombre está hecho, yo no soy ganguero Pero si te pasa, te hago de agujero Tú eres un tiguerón, te compré de quelo Pa' que cojas lucha como yo veneno Yo soy de la 30, no cojo mollero Y vine a mover a todos los paqueteros Te tombo las notas y eres un vocero Recuerda mi tiempo, poco era rapero Era por amor y no era por dinero Ahora soy famoso, no llevo en los cueros Culo de pingüino con los lumineros Si te ponen cuatro, te lo meto entero Recuerda mis panas que vengo del guero Rapando el congón, ya si he hecho rejuego La para de ustedes, yo les cambio el juego Empecé de cero Hice más dinero Estuve calculando, tú a mí no me sumas Tú no das dinero Ya no conocemos Fuimos holoperos Nueva York la rabia Ya tú sabes pana, cual quieres santero Moca con los cueros Todas las chapeadoras andan en chapeo Te dejan en cuero Que es con clase Estamos ready Fuimos, estáis Fuimos, estáis elk haars Lo vengo... Fuimos telé... Fuimos